Usted se imagina, Paola, que en un centro poblado, no centros poblados, ¿no? No, no, que es otra cosa. En un centro poblado, un pueblo mediano, en donde normalmente los puestos de votación estaban ubicados en un determinado lugar, de repente le digan a los habitantes no, 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 ¿sabe qué? Ya su puesto de votación no va a estar aquí, sino que lo vamos a poner a dos, a tres kilómetros del pueblo, por fuera del pueblo. Por allá en una montaña lejos. Por allá lejos. Donde me quedaba muy difícil ir a votar. Pues si usted no tiene carros, si usted no tiene motos, si usted no tiene cómo movilizarse, si usted es una persona de la tercera edad, si usted tiene alguna dificultad, pues ya no llega, ¿no? No, muy difícil. ¿Y en dónde pasó eso? Andrés Cabamaño, ¿en dónde pasó eso? Como dice Paola. Bien, ahí justamente en el titular que vamos a ver pasó en Atlántico, en Polo Nuevo, al sur de Barranquilla, pues vino básicamente esta situación que ustedes ya están comentando, en donde en principio habían de dos puestos de votación. Por decisión de la registraduría se unificaron esos dos puestos, uno que estaba en la zona urbana y otro que estaba en la zona rural, a un kilómetro del pueblo, a dos kilómetros, si tenemos en cuenta pues las personas que están más lejos dentro del municipio. Lo que hicieron entonces fue elegir uno de esos dos, pero eligieron el que estaba afuera, el que estaba en la ruralidad. Por eso ahora vamos a saludar a la personera de Polo Nuevo, quien también ha conjunto las juntas de acción comunal y diferentes entes veedores, pues se están denunciando la situación. Personera, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Ella es Olga Lucía Orellano. Personera, gracias por estar aquí en Sigue la W. Personera, si usted puede activar el micrófono, sería lo ideal para poderla escuchar. ¿Ya me escucha? Perfecto. Bueno, personera, de una vez la aprovecho y le digo y le hago la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo comenzó toda esta situación en Polo Nuevo? Correcto. Bueno, antes que nada, te agradezco mucho el espacio y les envío un saludo a todo tu equipo de trabajo, a todos los señores de la W, agradecida por este espacio. Y efectivamente lo que está sucediendo en el municipio de Polo Nuevo es la decisión unilateral de la registraduría de ubicar, de unificar el puesto de votación en el Instituto Técnico San Pablo. Es una institución educativa que queda a las afueras. De hecho, está ubicado sobre la vía nacional que conduce de Polo Nuevo hasta el municipio de Santo Tomás. Es decir, no hay una vía de acceso variada. Es una sola vía. Tendríamos que deshabilitar un carril para poder medio darle una garantía de seguridad a las personas que se trasladarían hasta este puesto de votación. Eso es uno de los temas y es bastante preocupante. La comunidad está preocupada. Hemos agotado todas las vías constitucionales, escuchando el clamor de la comunidad, de los vedores, los concejales, las juntas de acciones comunales. Y hemos interpuesto una acción de tutela. El juez falló parcialmente a nuestro favor. Lo único que hizo fue ordenarle al señor registrador municipal que socializara la decisión, cosa que no había hecho y que también ya se lo veníamos exigiendo desde el último comité de seguimiento electoral porque la comunidad necesitaba saber el por qué, el cómo, el cuándo de esta decisión que impacta de manera significativa a la población del municipio. Personera, hablando con el registrador y de una vez le adelanto, entonces Juan Pablo, que seguramente me va a preguntar si hablábamos con el registrador, lo contactamos, hablamos con él, me dijo en principio que no estaba autorizado para dar una entrevista por comunicaciones y demás, pero me dijo algo muy particular y quiero preguntarle eso a la personera. Me dice, ¿ese colegio está tan cerca que las personas en muchas ocasiones se van caminando, no hay ningún tipo de inconveniente, pues el alcalde seguramente va a garantizar la movilidad desde la zona urbana, la zona rural? ¿Esto es cierto? ¿Se van caminando y es tan cerca como dice el registrador del municipio? Pues tendríamos que tener el concepto de cercanía muy diferente, pues yo difiero del señor registrador. Estamos hablando de un kilómetro, de un kilómetro desde el casco urbano, sin meter las veredas, sin meter una persona de pitalito, porque hay personas del corregimiento de pitalito que votan en el casco urbano, que votan en el municipio. Estamos hablando de que tendrían que hacer un recorrido de dos, de uno o dos kilómetros, suponiendo que ese no sería el problema que se pueden ir caminando. El detalle es que para mí, para la corte, porque ya hay sentencias, para la corte se entiende la seguridad democrática desde que tú sales de tu casa y le tenemos que ofrecer. Si miramos el recorrido desde el casco urbano hasta la institución educativa, no hay nada, o sea, no hay barrios, no hay nada. O sea, si de pronto viene un aguacero, las personas, los adultos mayores que no tienen cómo movilizarse, no hay dónde resguardarse. No sé, yo pienso que va a colapsar el tránsito. Aquí no hay unas, ¿cómo se dice? Unos medios de transporte internos diferentes a las motos y a los motocarros. No hay nada oficial, no hay unos buses de línea, no hay absolutamente nada. Eso ya lo planteamos. Estamos a la espera de un nuevo comité de seguimiento electoral. El alcalde, como presidente del comité de seguimiento electoral, debe ofrecer la garantía de la logística, de la logística, de la organización. Como tal, se encarga la registraduría. Entonces estamos a la espera de cuál es el paso a seguir y de tratar de agotar todos los recursos, todas las vías posibles para que al elector se le ofrezca un entorno garantizado para que ejerce su derecho al voto como debe ser. Andrés, pero usted que conversó con el registrador, ¿no le dio alguna opción de de repente evaluar esto o tal vez instalar otra mesa dentro del casco urbano? Es que sí es por lo menos extraño, ¿no? Que se decida es trasladar el puesto de votación cuando el casco urbano es en donde en principio se concentra la mayor cantidad de votantes, a menos que estemos hablando de transhumancia, como dicen algunos, pero pues esto por supuesto es una especulación mía, de muy mala fe, por demás. ¿El registrador no le da a usted la opción de poner otra mesa o de devolverla al casco urbano? Bien, Juan Pablo, en principio el registrador lo que me dice es que todo esto que están haciendo es totalmente legal, que todo está en el marco de la ley, que de hecho también que hicieron unos estudios para determinar en cuanto a infraestructura, porque nos mandó unas fotos, en honor a la verdad, nos mandó unas fotos en donde ellos hacían la comparación entre, aquí lo podemos ver en pantalla, vamos a ver cómo estaba, donde estaba el puesto de votación antes, donde en este colegio, en este colegio, ese es el de la hora, vamos a ver, bueno, aquí le comento, ese es el de la hora, el donde serían los puestos de votación y aquí es el antes, es decir, la diferencia realmente no es mucha, pero esto es lo que nos muestran desde la registraduría de Polonuevo como base para decir es mejor en la ruralidad que en la zona urbana, esto en principio, y pues nos dice que Paola, aquí dan el clavo, el transporte, y usted sabe normalmente para qué ayuda el transporte, ¿no? Claro, para que lleguen esos bucecitos que uno no sabe quién son y de dónde vienen, entonces ya se dice, no, es que aquí vienen los buces de dónde, los habitantes de Polonuevo, pero uno no sabe si en verdad lleguen los habitantes de Polonuevo, Digo, ¿no? Digo, es que señor registrador, de pronto se le están viendo mucho las orejas, insistamos, insistamos con que el registrador nos hable, Andrés, porque necesitamos más que la respuesta que le dio a usted privadamente, una respuesta en vivo, ¿no cree? Sí, Juan, y también para completarle la respuesta, él lo que me dice es que él no está autorizado para hablar, quienes están autorizados son básicamente las personas, los jefes directos de él, pero los llamamos y lo que me dicen es que llevan tres o cuatro días y por eso no nos dan la entrevista, es decir, los organizadores de las mesas, de los puestos de votación, pues son los que deberían hablar, pero que llevan tres o cuatro días y que todavía la situación no la conocen de cerca.